¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hay que generar con el perro es sígueme en línea recta. Si tú te vas para allá, yo voy a seguir en línea recta y terminarás siendo arrastrado porque sigo en línea recta. Ok. ¿Vale? Es que te lo juro que salga así con tanta cara. O sea, porque hasta a mano le nos ha tocado de que en realidad lo va jamendo. ¡Suscríbete al canal! Porque si regresas, vuelves. En estos casos solamente es das el castigo y sigues derecho porque entonces alejas al perro del estímulo que le generó eso. Nunca vayas a favor del estímulo. Si tú le dices no, pero vas para allá, te vas a contradecir. Es no y vámonos. O la otra es que si tú sabes que hay un estímulo ahí, si ves que está la puerta, entonces en diagonal para que lo alejes de... ¡Ándale, ándale! Puede ser. ¡Gordito ya no llovió! Sí parecía, pero no ahorita. ¡Ay, uno gordo! ¡Uno gordo! ¡Lonjoso! ¡Vamos! ¡Venga, gordito! ¡Eso! Ahí, esa es la motivación que le puedes dar. ¿Sale? ¡Muy bien! Ahora, en la parte del... ¿Vamos a voltear? ¿Silverio? Al revés, al revés. Siempre a tu derecha. A tu derecha. ¡Eso! Siempre, siempre a tu derecha. Para que nos ahorremos ya ese tiempo porque si te lo enseñan después, te vas a confundir más. Mejor desde ahorita acostúmbrate a la derecha siempre. Entonces es el paso grande y siempre a la derecha. Y siempre a la derecha. De preferencia siempre es con la izquierda y giras. ¿Vale? Ok, ahora, para el tema del castigo. Primero, yo prefiero que no solamente ocupes tu brazo. Por ejemplo, no hagas esto. Yo prefiero que te pares, si es que ves que ya se va franco, y lo que vas a hacer es esto. No. Con toda tu pierna. Exacto, con tu peso, para que no te lastimes tus manos. Ok, sí. Tu mano, tu brazo, no pesa lo que pesa Silverio. Ni las dos. Entonces, aunque le hagas así, te vas a lastimar. Entonces es... ¡No! Ahora, cuando él ve que tú ya estás... Él va caminando y tú ya estás lista, él voltea y dice, no, me va a jalar. Entonces ya no se jala. Ah, ok, ya. O sea, también tiene que ver con el gesto para que funcione. Bien. Toma. Muy bien. Dale una vuelcita más antes de que nos mojemos más. Y si quieres, trabajamos acá adentro tantito. Ya se subieron sus amigos. Ya te quedaste sin amigos. Se espanta. ¿Ves que los ruidos? Le generan, ¿verdad? Vamos con un ruedito lindo. Esto. Hay que sensibilizarlo también, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, los truenos, ¿todo eso? Nada. Nada. Nada más es como lo... Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, yo me gordo. Pégate un poquito. Empieza a hacer tu... Eso. Pasamos hasta el segundo, tercer pino y ya regresamos. Porque, aparte, justo los perros están en ambos. Ah, ok. Ah, ok, ok. Entiendo. Está bien. Muy bien, menina. Está bien musculado. No. No. No, pa, pa. No, he listo.